El 17 de marzo a la ciudad de Aguatrieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras del Relampago y el Moro, dos caballos de primera. El Moro de Pedro Cristi, era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero. El Relampago era un saino, era caballo de estima, de su amor Rafa y Romero. Cuando paseaban al Moro, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de Cumpas, el domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa Copacabana. Voy a cantar un corredor, de dos caballos ligeros de fama internacional. De un frito de Mexicali, que le decía Melindo. Y un malazán de aguafrieta, que se llamaba El Tio Juan. El Tera Paz, California.